Máximo común divisor de 6 y 5. Primero por acá se colocan los números y ahora nos preguntamos ¿Estos dos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? 6 entre 2 sí, pero 5 entre 2 no es exacto, así que no, el 5 lo malogró. Entre 3, 6 entre 3 sí se puede, pero 5 entre 3 no. Entre 5, el 6 entre 5 no se puede. Ya no es necesario probar con los demás porque solo se prueba hasta donde esté el menor o aproximado, o sea hasta el 5. Y como ya probamos y no funcionó, entonces ahí queda. Entonces la respuesta es 1. Entonces es como dijéramos, solamente el 1 los divide a estos dos números de forma exacta. ¡Y listo!